Hey bro, tengo un celular Huawei, pero no puedo ver Netflix ni jugar Coq Mobile. No te preocupes, hoy te traigo la solución para que puedas hacer todas las aplicaciones de Google en tu celular Huawei. Yo soy Gabriel, así que empecemos. Muy bien, ante todo debes saber que yo tengo un celular Huawei P40. Y como sabrás, este modelo y muchos otros no vienen con los servicios de Google. Originando que no puedas usar muchas aplicaciones como Gmail, Google Maps, Netflix, algunos juegos como Coq Mobile, etc. Y la verdad, yo te entiendo, es muy feo. Obviamente en la tienda de aplicaciones de Huawei hay algunas aplicaciones, pero le faltan bastantes. Y desde que compré este celular no duden en instalarle las aplicaciones que normalmente yo uso día a día. Y he probado varios métodos que al inicio parecen funcionar, pero al momento de usar las aplicaciones como por ejemplo Netflix, simplemente no funcionan, o luego de algunas semanas fallan. Bueno, luego de investigar un poco llegué a descubrir la solución a este inconveniente. Así que si eres un usuario de Huawei y tienes un celular sin los servicios de Google, o incluso si piensas comprarte uno, porque la verdad son muy buenos, te recomiendo que veas todo este video. Lo primero que haremos es dirigirnos al navegador de Google y buscaremos Aurora OS. Luego le darás en Download y posterior a eso le darás clic en donde dice Stable o Estable, para que así descarguemos el APK que funciona mejor. Mientras se está instalando te explicaré un poquito de qué trata esta aplicación. Aurora OS es básicamente una réplica de la tienda de aplicaciones de Google Play, y lo que hace es simular un dispositivo distinto al que tenemos. Por ejemplo, en mi caso es el Huawei P40, pero esta aplicación hará pensar que estamos usando un celular OnePlus, Samsung o de otra marca. Y de esta manera podremos pasar el filtro de Google Play, que está sí o sí en algunas aplicaciones. Bien, ahora como verás en la pantalla, Aurora OS ya está lista para instalar. Pero como ya lo instalé, simplemente salgo y como verás aquí está la aplicación. Vamos a ingresar y simplemente si gustas te registras o en mi caso, y de lo que te recomiendo, le darás en Anonymous. A continuación verás un sinfín de aplicaciones, y es como si tuviéramos la verdadera tienda de aplicaciones de Google en este Huawei. Y para que veas que funciona, he descargado ya Netflix, e incluso si vuelvo a ver la aplicación en la tienda, me salta que tengo una actualización pendiente. Y también descargué COG Mobile, y los he puesto a prueba a ambos ya por un buen tiempo, y me ha funcionado de maravilla. He podido ver series, películas y bastante contenido multimedia. Con respecto a COG Mobile, lo mismo, se puede jugar de una manera excelente. Antes, ya había probado varios métodos, y literal, ninguno me funcionaba. Ahora incluso tú puedes buscar la aplicación que quieras, y sin ningún problema te funcionará. Así evitarás, que al lograr instalar alguna aplicación, te salte el tan conocido anuncio de... Es posible que tú uses ya otro método para ciertas aplicaciones. Pero hay varias de estas, como Netflix, en donde sí o sí presentan fallas. Y es por eso que te traigo esta solución rápida y muy efectiva para todos los que tengan un celular Huawei sin los servicios de Google. O incluso piensen comprarse uno como antes les mencioné. Y bueno chicos, aquí tienen un video dándoles una solución práctica a este inconveniente de las aplicaciones en los celulares Huawei. De verdad, espero que este video te haya gustado y que sobre todo te haya servido. Por supuesto, no olvides suscribirte o seguirme en todas las plataformas. Subo contenido todas las semanas. Te dejo links en la descripción. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Gabriel, y nos estaremos viendo en un próximo video. Cuídete. Chau chau.